Piscinas vacías Salgo a fumar el primer veneno del día Tengo en la boca una piscina vacía El hambre me deja muy poca saliva Las ganas de verte las guardo en la tripa Tú que me conoces Toma tus medidas Tú que sabes darme Tira de la anilla Pongo en la piel Los dedos de tiza Nadie me toca Como tú lo harías Se quema la luna Se pone amarilla Las luces del cielo Son mi solo ceniza Tú que me conoces Toma tus medidas Tú que sabes darme Tira de la anilla Estaba hablándote de mí Intentando que decidas Si al final voy a quedarme Si me puedes dar un día Sé que tengo yo la culpa Por tirarme así en tu vida Tengo esta debilidad Tengo esta debilidad Por las piscinas vacías Tú que puedes todo Sálvame la vida Sálvame la vida Tú que siempre flota Tira de la anilla Tira de mi anilla Estaba hablándote de amor Aunque no entiendas la letra Llévate este corazón Tú que sabes darle vueltas Tengo ganas de salir De colocarme con cualquiera Que no conozca tu boca Que tampoco hable tu lengua Estaba hablándote de mí Intentando que decidas Si al final voy a quedarme Si me puedes ver un día Sé que tengo yo la culpa Por tirarme así en tu vida Tengo esta debilidad Por las piscinas vacías Tú que puedes todo Sálvame la vida Tú que siempre flotas Tira de mi anilla